Leonardo, ¿Leo? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Casi te ahogas, parecía que no podías nadar, ¿estás bien? Ay, 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 éste... Sí, me dio como un calambre, hijo. Ay, 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 tú me salvaste, fecita. Me tengo que ir. No, espérate, espérate tantito, que se te va a dar el susto. Ay, yo estoy bien. ¿Te va a dar algo? Aunque digan que esta no es mi vida Cuando me he amado, no veo lo que sé Enamorado, enamorado estoy. ¡Ella parrita! Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?